Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un ratito con Guardian Tales. Vamos con ruinas erosionadas aquí en el mundo 18, la fase número 7, si no recuerdo mal, que ahí no lo ponía. Creo que es la número 7, acabo de grabar la 6, si no recuerdo mal, así que nada. Ah no, eso no tenía nada. Vamos a coger esto, por aquí nada. Estos son los pasilleros, normalmente. Me he puesto a Kamael de primeras, porque como se va recuperando, supongo que así invertiré un poquito menos en gemas. No, este ataca ahora, así que nada. Hay que pulsar esto, no sé para qué. Ah mira, aquí, ¿y cuál falta? Aquí abajo, vale. Vale, no sé dónde lanzar esto, así, venga. Nos curamos. ¿Qué pasa? ¿Soy el... solo con... ni con la princesa ni con MK voy a tener sincronización para el ataque potente? Eso es un poco rollete, ¿eh? Ya te digo. Hay más aquí. Uy, qué mal rollo. Vale, y aquí como subo, no puedo subir a esto, ni a esto todavía. Tengo que seguir con el pasillo. Vamos a romper todo, ya sabéis que aquí hay que romper todo. Vale, vamos a analizar la situación. Cogemos esto. Ah, mira, con la... Con la princesa, sí. A ver. Mierda, me ha quitado el ataque. Vamos aquí a curar. Es que este mundo, la verdad, me estoy dejando bastantes gemitas en restaurar. Mira, ¿eh? Solo me queda... Gabriel. Y es porque se cura. ¿No? Ya me han matado a Gabriel. No me puedes dar ahí, tío. Fua, es que fijaros todos los que me quedan, ¿eh? No, tío. Muere. Debilítate, debilítate. ¿Por qué? ¿Por qué? Chico, ¿por qué? ¿Por qué? Y se supone que somos... Que me he cogido el tipo que... Que les debe de vencer. Ah, mira, por aquí. Mierda, me la ha quitado otra vez. Ahora ya... Claro. Si inviertes 30 gemitas, sí, ¿no? Cago en la marsala, chaval. Por aquí cogemos... Por aquí cogemos... Espera. Antes de hacer esto veo que hay un caminito aquí. Será la moneda de antes. Efectivamente. Que luego siempre se nos quedan mierdas. Y no mola, tío. Hay que coger todo, todo. Hay que coger todo, todito. Vamos a ver. Saltamos aquí. Cogemos esto. Cogemos esto. Y... Esto. Rompemos esto. Vale. Bajamos por aquí. Bajamos por aquí. Pero aquí a la izquierda había algo. ¿Y esto qué? No puedo porque tengo que saltar desde... Mierda, que me he hecho daño. No, desde ahí arriba no puedo saltar. Aquí no. Tengo opción de salto. Vale. Tendré que ir por ahí abajo. Disculpad. Vale. Vamos a debilitar a esto. Que salen enseguida mierdecillas. Vale. Echito. A ver, ¿por aquí para arriba puedo? ¡Joder, macho! ¡Qué rápido se regenera esto! Pulsamos este botón. Hay otra monedita. Vale, pero no quiero llegar todavía aquí. Mierda. Si eso, apuntas bien. Milu. Pero que apuntes bien hacia abajo. No me quiero quitar vidas y algo. Otra monedita por aquí. Aquí nada. ¿Verdad? Nada. No nos estamos encontrando pasillos raros. Vale, vamos a... Vale, tendré que ir por ahí. Yo creo. Ostras, chaval. Vale. Vamos con todo esto. Vamos a debilitar esto primero. Si logramos tener aquí rapidito esto. Al final me han dado. Vamos a debilitar a este. Nos vamos a poner aquí por si acaso le logro dar a otro. Son tan grandotes estos que les cuesta pasar, ¿o qué? Se han bugueado esos dos ahí, ¿o qué? Parece. Mejor que se queden ahí. El golem dimensional. Wow, que aparecen más. Vamos a debilitar a estos. La princesa. Ahora MK. Que pueda moverme. No, no, no. Venga, princesa, aguanta. Aquí, que no me bloqueen. MK. MK. Dale. Que no me bloqueen aquí mucho. Vamos a debilitarte. Rapidito. Que hay que curar a la princesa. ¿Sale más? No sale más. Ah, mierda. Esto es lo de antes. Perfecto. Vale, parece que va bastante bien esto. Vamos a cantar victoria. Vale, ahora tenemos que ir por aquí. Vamos a ir de frente que quitamos todo. No, mira, esto es la salida. Pues tengo que ir hacia allí. Ya tengo... Me falta solo una... Me falta solo una... De estas. Vale. No, mierda. No, tampoco es hacia ahí. Vale. Oh my god. Vale. 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 Voy a tener que subir... Porque aquí no puedo pasar. Ah, leche. Lo acabo de ver. Mierda, me he pasado. Si eso... Lo lanzo ahí... No se queda. ¿Por qué no se queda? Pero ¿por qué rebotas tanto, tío? A ver. Tiene que darme tiempo a... Lanzarla. Y ahora se queda corto. Me cago en su madre. Vale. Ahí se queda perenne. Si puedo pasar por ahí. Pero esto me debilita... Me manda todo el rato para allá. A ver. Esa se queda ahí perenne. Tengo que coger... La antorcha. Si me tira para abajo, ¿qué? Si me meto por aquí para abajo, después salgo por ahí. ¿O qué? Es que no lo veo... No veo opción de coger la otra antorcha. De ahí arriba. Que vi antes. ¿Hay algo que me estoy perdiendo? Hay algo que me estoy perdiendo. Vamos a ver. ¿Hay algo? A ver, a ver, me estoy liando yo de mala manera. Porque es que, ¿de qué me sirve abrir esa de ahí arriba? Ah, vale, porque hay otra piedra ahí. ¡Y no ha llegado! No me da. Me estoy quedando sin vida, me cago en la marsalada por culpa de la peste esta. Vale. Y ahora tengo que coger esta. ¡Mierda, tío! No me estoy... Y esta es temporal también. Entonces, ¿cómo hago? A ver, hay algo que me estoy perdiendo y no me mola. Un segundito, chicos. Vengo ahora, que me están llamando. Vale, chavales, ya estoy. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Porque me estoy poniendo nerviosito. Que ya me ha tocado renovar gemas. Entonces, activamos esto. Bueno, si eso... Hago de persona inteligente. No cojo mierdas. Vale. Esto para aquí. ¡Ah! La antorcha esa de ahí arriba. Me cago en la marsalada. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo era esto? Vale, me he quedado... Me he quedado... Vale. A ver. ¿Cómo había hecho esto antes para llegar ahí? Si activo esta, se abre esa. Vale. Vamos a quitar la mierda esta. Activamos esto. Y entremos por aquí. Cogemos esta antorcha. Y esta antorcha... La tenemos que lanzar aquí. Para dejarla perenne ahí arriba. Si no, ¿cómo paso? Ahora la cuestión es... Me vengo para aquí. Dejo esta. Vale. Es ahí siempre montada. Y ahora... Es... No. 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 No me fastidies que le he dado... No me lo puedo creer. Qué burro soy. ¿Cómo puedo tener la puntería de darle ahí sin querer? Me cago en la marsalada, tío. Me voy a tener que... Que no paro de hacerme daño. Que soy un bobo. Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. A ver. Céntrate, Milu. Que me estoy poniendo nervioso... Y no me da tiempo. Que me debilito. Que me debilito al final. ¿No te digo yo que al final me vuelvo a debilitar y me toca... Esto por una chorrada? Vale. Esto aquí. También. Punetera con incidencia. ¡No! Me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Pues nada. Ahora me toca reiniciar todo. ¡Ay, qué burro! Bueno, habéis entendido, ¿no? Vengo ahora. Un segundo. Cuando deje colocado arriba la antorcha. Vale, chicos. ¡Ya está! Sin ponerme nervioso. Ya lo he conseguido. Vale. Ahora lo interesante sería... Volver para aquí atrás. Y vuelvo ya por aquí. ¿No? Estaba más cerca la salida por aquí. Correcto, ¿no? Por aquí. Era esto por aquí. Y ya llego aquí al final, ¿no? Si eso no me mato. Otra vez. Vale. ¡Ay! Disculpad. ¡Qué tontería más grande! ¡Qué tontería más grande la mía! Vale, 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 vale. ¡Uf! Pues nada, chavales. Disculpad mi tontería mental que tengo. Y con los dedos aún más. Ya parece que llegamos a la flor. La número... La frase número 8. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya servido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!